Ahí, vamos a ver, ya llevo un cojonazo de pruebas, así que debería estar muy cerca el final de la zona. Vale, tenemos que cambiar de grupo, parece ser. A ver dónde está la máquina para cambiar de grupo. Supongo que aquí arriba del todo. De hecho, esta es la puerta número 4. Pero no me vais a hacer volver a dar todo el camino. Eso es, y no podemos, de hecho. Vale, entonces tendremos que activar uno de los botones. Que va a ser este de aquí, y podremos volver y cambiar de equipo y toda la movida. De hecho, esto nos conectará prácticamente con T-File Aeris, supongo. No, 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 no. O sea, con lo de bienes que son, ¿eh? Ah, pero hay unos cuantos. Pues sí que estás lejos. ¿Qué dices? A Surya R13, R13 ha caído a un piso inferior junto con el enemigo. Pese atención a la barra vitaria de R13 y acude a su ayuda antes de que se quede fuera de combate. O sea, evento por tiempo. No quería hacer eso. Evento por tiempo aquí. Y no lo puedo curar desde arriba o algo, estaría bien. Vale, parece que tengo que cambiar sí o sí. O sea, lo último va a ser por tiempo. ¿Puedo pasar por aquí? Vale, es por aquí. Vale, vamos rápidamente entonces a ayudarle, a ver si puedo bajar lo más rápido posible. Hostia, otra vez jugada el topo, pero esta vez tengo materias eléctricas. Esta vez tengo materias eléctricas. Lo único que el hijo de puta no aguanta nada. Vale, en cuanto salga el otro... Ahí está. Me vas a cargar... Creo que me lo portan, pero... Tengo que arriesgarme. Tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Salió. Y le afectó al otro también. Perfecto. Esto es muy bueno. Vamos a utilizar ola sanadora, o sea, el viento sanador, para ir curándome. Mientras cambio con Tifa y aprovecho la vulnerabilidad. ¿Taconace y el pozo? Eso es. Vale, no hemos perdido mucho tiempo aquí. Vamos a ver si puedo ayudar a Red. Tiene que estar ya cerquita. De hecho, se me acaba de terminar el tiempo para el stream de Final Fantasy VII Remake, pero obviamente no lo voy a dejar por aquí. Dentro de poco vamos a cambiar a Silent Hill, pero vamos a acabar primero esta parte, tío. Es algo interesante. Justo ahora se acaba de poner interesante como para cortar el stream ahora. Vale, como corre mucho, esto va a ser un aero más. Vale, matamos al primero con Takonozo. Y hemos matado a los dos a la vez con el mismo Takonozo. Lul. Vale, no tenemos tiempo que perder. Tenemos un objetivo a 50 metros. Esto pinta mal. Esto pinta hecho bastante mal. Aquí los puedo dar a los dos a la vez, Takonozo. Los hemos matado a los dos a la vez que dices, hostias. Vale, pero hay muchos más. Tengo que cortar este Electro más más con un Takonozo. Al pozo. Eso es. Siguen apareciendo más y más. Ah, ya estaba aquí Red, no lo había visto. Pues sí que me ha sobrado tiempo, ¿no? Me ha sobrado un tiempo de cojones. O sea, que tenemos que ir nosotros. Eso es. Ahora me he entregado la puerta número uno. No llegué nunca a abrirla y a investigar. Seguro que me he dejado algo interesante o algo. O quizás para más adelante. Dentro de la puerta cuatro. Así que ahora le vamos a dar bien fuerte a eso. Vale, tenemos palanca para acceder a la zona central, supongo. Porque... Esperadme. Claro. Sí, yo también, Aeris. Solo queda el área cuatro. O sea, que la palanca número uno... Creo que la palanca número uno es de hecho por si... La pulsamos y demás para abrir la puerta de atrás. Por si nos equivocamos o algo. Vale, tenemos nuevos enemigos y son de... Son a distancia. Así que esto va a... Vamos a ver que hacerlo con Aeris. Y Aeris sube al 36. Vale, ya podemos activar la palanca número cuatro. ¿Dónde está la palanca número cuatro? Atrás. Palanca número cuatro. Aquí. Y ahora el resto podrán pasar. ¿Qué pasa, Alex? Muy buenas, tío. Ahora lo que me falta es saber por dónde tengo el interfono para cambiar. Porque esta puerta De hecho el interfono estaba Juraría que acababa de verlo O tengo que ir hacia atrás a cambiar Vale, ok, entonces Me ponen que vaya aquí Bueno, ahora sí que habrá corriente Entonces No, no, sigue sin funcionar Entonces ¿Qué quieren? ¿Que vaya hacia atrás para Para ir al interfono o algo? Estaba muy lejos, creo Qué raro De hecho sí, me ponen el objetivo por ahí por delante Así que supongo que tengo que subir sin más Y luego tendré que volver a bajar Porque tenemos más combates por aquí De hecho estos combates creo que puedo huir de ellos Creo que puedo huir de ellos A ver si me dejan Tengo que guardar la partida cuanto antes Antes de que me crece ¿What? Hemos subido pero hacia el otro lado Bueno, voy a aprovechar para curarme Ya que sabemos que hay combates aquí ¿Verdad? ¿Por qué? Exacto Yo creo que he encontrado el elevator ¿Qué? ¡Pero bien! Pero... ¿Cómo no es ahora? ¿Está usando? Quizás... ¿Por qué, por cierto? Tengo que ir a la construcción Debería que no te vaya a salir De acuerdo a la corrupción del cuarto Yo creo que iré a la construcción Pero aquí vamos a usar La puerta cambiulada Es fácil Bueno Tengo que hacer ¿Que es que me vale cuando me voy a ir a trabajar en la cortina? ¿Que es que te voy a hacer? ¿Que? ¿Que es que te voy a hacer? De vuelta a abrir la puerta Vale, a ver que hay detrás de la puerta número 4 Pero parece que antes de pasar por Por ella Vamos a tener unos cuantos combates más Se está haciendo súper larga esta zona Súper puto larga Demasiado larga Espirar sesgadora Por lo menos, ahí estamos Dos menos y tres menos Por suerte no ha tardado mucho Vale, por aquí en teoría Habría un banco para descansar Que me viene de puta madre porque no tenemos la vida a tope Así que vamos a utilizarlo Y vamos a la puerta número 4 Antes de nada voy a revisar el número de las puertas Porque esta de aquí cerca No hay esta de aquí cerca Ahí tenemos la 2 Ahí tenemos la 3 y la 4 debería estar Justo es esta Así que vamos a continuar por aquí Y aquí es justo Aquí es justo donde quiere Te admira mucho A Klaus Aquí es justo donde quiere Que vengamos Ya le acabamos bien a Barrett Desde hace tiempo pero al principio Ya sé que nos está todo un poco mal y demás Ahora está totalmente en el equipo de Klaus Vale, dos lados de una tubería Y el principal parece el otro Así que vamos a investigar primero este Y este tiene un cofre Así que estos vienen Venir aquí Escuché la bot de tío Como la bot de tío No son ni pociones Estoy tirando bastante objetos ahora Así que supongo que está bien Pero bueno, me sobran De los de la aventura A ver Vale Esto supongo que activará esta puerta Mira, he expulsado Sin creer Jojo quería que viniéramos aquí Por alguna razón Y esa razón es boss Tiene que haber un boss De hecho si hay un boss Me he pasado por media hora Del tiempo de Final Fantasy 7 Remake Si hay un boss Guardaré De hecho voy a guardar ahora mismo Tiene que haber boss Ya Esto parecía amplio Pero no parecía una arena de boss El caso es que la arena de boss Tiene que estar muy pronto O sea El boss y la arena de boss Tienen que estar muy pronto Por huevos O sea No me puedes poner Algo tan largo Sin ponerme un boss Autoguardado Este es el boss Estaba clarísimo Tenía que haber un boss Lo llevo diciendo horas Pero bueno Lo llevo diciendo horas ¡Suscríbete y activa nuestro canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.